En esta jornada de golf, ¿nombre y gremio, compañero? Mi nombre es González Facundo, mi gremio del Centro de Patrones de Cabotajes Fluviales. Bien, bien. ¿Cómo nos resultó la primera jornada de golf acá en el camping de camioneros? Sí, muy importante porque estamos aprendiendo, somos practicantes. Es la primera vez que estoy practicando golf y para mí es una experiencia muy buena. Bien, bien, bien. Lo dejamos jugar.